hola chicos y chicas buenos días tardes y noches como estáis espero que todos estén muy bien he preparado acá ya he puesto a cocinar moniato que le llama acá en españa en perú sería camote o no sé cómo le dicen batata también le dicen no sé cómo le dicen en otros países he puesto con una cucharada sopera de anís una buena cantidad de rama de canela seis unidades de clavo de olor eso es lo único que es lo único que he echado canela clavo de olor anís he echado ya está cocido como podéis ver ya está cocido esto lo voy a dejar enfriar para mañana preparar los buñuelos de moniato nos vemos hola chicos y chicas mira hoy les muestro el monieto que he cocinado voy a ahora lo que voy a hacer es esto lo he hecho ayer lo voy a echar vaciar mejor dicho acá esta cacerola voy a hacer buñuelos de moniato también he hecho buñuelos de calabaza me han quedado su rico 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 voy a quitar esto ya está y ahora lo que voy a hacer es presionar así con esto como si fuera un aplastado de patata aunque tengo pero igual utilizar esto y así de paso termino doblando un poquito también este cucharón que no necesito y así vamos presionando para que esté que sea todo uniforme así todo vamos presionando aplastando y es como si estuviéramos batiendo o licuando al moniato pero ya lo tenemos ya lo tenemos así hecho un puré y voy a echarla acá el agua que he hecho a hervir el moniato que ha sido un litro para medio kilo más o menos de para medio kilo más o menos no le he echado todo para medio kilo más o menos de moniato y ahora lo que voy a hacer es con la mano voy a mezclar bien para que esté un poco ahogada así bien bien así voy a presionar acá hay una canela esto lo voy a quitar lo voy a dejar ahí aunque también puede entrar una canela no pasa nada bueno y ahora le echamos una pizquita de sal antes antes de que me olvide una cosita así nomás de sal una pizquita nomás también le echamos una pequeña cuchara una pequeña cuchara de pero te lo voy a sacar más bien de su envatoria así una cuchara pequeña nomás una cuchara pequeña nomás una cuchara pequeña nomás de anís así voy a echarle acá tengo 10 gramos de levadura lo voy a echar los 10 gramos y acá tengo 15 gramos voy a utilizar 25 gramos vale y lo voy a echar todo en total he utilizado 25 gramos de levadura y ahora voy a echar voy a sobrar 100 gramos de anís de harina 100 gramos de harina ya está lo voy a echar 900 gramos nada más y esto lo voy a sacar la mitad que es medio kilo ahora lo voy a sacar acá 100 gramos un poquito más voy a echar ya está 100 gramos una cosita así 100 gramos de harina todo esto y también un huevito tengo un huevito también voy a echar ahí ya está y ahora lo que voy a hacer es mezclarlo bien todo todo podéis hacerlo de otra manera podéis echarle primero la harina luego la levadura luego la sal pero yo lo voy a mezclar todo para que para que sea bien incorporado lo voy a mover con las manos para eso hay que estar las manos bien limpitas hay que tenerlas y también tengo un poquito de agua del moniato por si hace falta pero no creo que por si me hace falta lo he hecho si no me hace falta no lo he hecho voy a mover bien voy a mezclar bien eso sí hay que mezclar bien hay que mover bien para que todo se mezcle todo se incorpore bien y si necesita un poco de agua se le echa si no se necesita no se le echa vale nos vemos luego al final si necesita al final si necesita entonces lo voy a mover lo voy a echar un poquito más después esto de acá voy a escoger y el anil lo voy a echar lo voy a incorporar bueno yo creo que eso no vaya no vamos a ver lo vamos a mover bien mezclar bien por alrededor de 20 minutos media hora más o menos vale acá ya estoy moviendo así bien batiendo y mezclando todo hoy es el día de todos los santos y ayer ha sido halloween espero que los niños se lo hayan pasado bien díver acompañado de todas las de toda la familia o hermanos mis hijas han ido a pedir me han traído mogollón de chuches mogollón de dulces golosinas como se dice acá se dice chuches perdona la expresión pero golosinas dulces gominolas han traído mogollón chocolate chupetines han traído de todo un poco me han llenado una bolsa llena llena así así lo vamos moviendo bien ahí como huele que rico así lo vamos moviendo bien así ya estoy terminando de batirlo un poquito más y ya lo voy a dejar reposar alrededor de una hora y lo voy a freír bueno tres mirar chicos ha crecido le he dejado alrededor de una hora y media y ha crecido y mira y ahora lo estoy preparando para empezar a freír uno por uno acá por un lado tengo el aceite bien caliente ya y acá voy a empezar a freír cojo y aguas igualitas y aguas igualitas estos son los libros de moliato estos son los libros de moliato y así y aceite lo paro lo voy a poner así y ya está y ya está que se dore un poquito más y lo apartamos que esté doradito y ya lo apartamos estos suelen hacer en todos los santos acá para que la gente para que venga y todo eso pero bueno yo lo hago casero como me gusta yo lo hago así que se dore un acero acá y está huele delicioso ya sabéis chicos y chicas suscribirse a mi canal compartir con vuestros hermanos vuestros comentarios y si activáis la campanita de notificaciones serais los primeros a ver mis videos y el like siempre se agradece gracias, gracias infinitamente gracias a todos mis suscriptores por estar ahí por apoyarme día a día y a lo nuevo muchas gracias por venirse a la gran familia virtual ahí gracias ahí esto no voy a hacer esto no lo voy a hacer esto no lo voy a hacer esto no lo voy a hacer nos vemos bueno chicos y chicas acá le voy a echar un poquito de miel a mí me gusta comer esto con miel en vez de comerlo con azúcar miel de chocolate o de chocolate sirope de chocolate sirope de fresa a mí me gusta comerlo con miel esa miel lo preparo yo también como podéis ver acá también lo puedes comer con miel de abeja lo puedes te lo puedes merendar o puedes cenar esto también está súper súper rico rico tiene muchas vitaminas y proteínas ya sabéis chicos y chicas suscribirse a mi canal compartir con vuestros seres queridos amigos y familiares darme manitas arriba y dejarme vuestros comentarios un like siempre lo agradezco y también si activáis la campanita de notificaciones serais los primeros en ver mis videos y por otro lado también le voy a dejarle el le voy a mostrar una fotito de como yo también hago mis buñuelos de calabaza también bueno chicos y chicas ya sabéis nos vemos en un próximo video mmm que rico mmm y y y y y y y